1 a 1 los fueron presentando, compartieron con los hinchas y hasta se sacaron fotos con ellos. Asilau de Conce dio a conocer el plantel 2015-2016 de cara al inicio de la Liga Nacional de Básquetbol. Presentación del equipo Auri Azul que esta temporada contará con dos refuerzos internacionales, Jamen Coleman y Tracy Robinson. Con muchas ganas de que comience luego el torneo, va a ser una competencia muy dura, muy difícil, muy pareja, pero tenemos esa ansiedad y esa motivación de comenzar luego ante dos rivales que van a ser complicados. Liga Nacional de Básquetbol que parte este sábado inicio en el Claude Conce, se medirá con Universidad Católica y Colegio Los Leones como visitante. Los del Campanil esperan partir con el pie derecho en un torneo en el que apuestan a ser protagonistas. Sabemos que venimos con una pequeña deuda que vamos a tratar a partir de la primera fecha de revertir ese resultado que a la larga nos significó no tener un podio el semestre pasado, pero la Liga Nacional es otro cuento, estamos con las pilas súper bien puestas. El plantel ya está listo para el inicio del torneo Cesteril, los refuerzos extranjeros han tenido un buen acopla al equipo. Bueno, llegó Yamil un poco antes, como tres semanas antes, la semana pasada llegó el nuevo galero, así que no, yo creo que ya están completamente adaptados, jugamos un campeonato el fin de semana pasado y los tuvieron los dos bastante bien. El punto en contra lo marcan las bajas que no podrán decir presente en las primeras fechas de la Liga Nacional de Básquetbol. Sí, Carlos Lauler tiene para tres meses, recién fue operado hace un par de días atrás, el caso Pablo Coro tiene para seis semanas, bueno, Patricio está descartado para el fin de semana y entre algodón estamos tratando a Patric para que pueda llegar de la mejor forma posible al fin de semana. Recién el próximo fin de semana la Udecon se debutará por el campeonato ante su público en la Casa del Deporte, cuando enfrente a Puerto Varas y Valdivia el sábado 10 y el domingo 11 de octubre.